Am I a good man? Am I a fool? Am I weak? Or have I just played it cool? Am I Happy? Am I Up ? ¿Qué intentas demostrar? No lo sé, solo demuestras tu competencia y también tu estupidez ¿Es cierto lo que dice por aquí? Que nunca maduré Y por andar en ternos ajenos con una piedra tropecé , ¿OK? De nuevo en el game Para enseñarles esos fakes creen rey a aplastarlos y demostrarles que El Kino Fight te regresó como un perro salvaje Que no pienso tenerme hasta que tus oídos sangren Te voy a hacer bullying hasta que te aviendas de un edificio Mi rima es cual bala dispara, te matan tu cuerpo cien mil orificios Dime cuantos cuentos cuentas con sacrificio Ninguno me convence, mejor deja ese micro ¿Quién me va a parar? ¿Quién podrá pararme? Pues no lo creo, lo siento Romeo, aquí no hay perreo Cortaré tu cabeza, haré taxiderme y lo pondré en mi cuarto como trofeo Soy un asesino en serie ejecutando rapes sin remordimiento alguno Lo confieso, soy culpable de tanta masacre, soy el petiso orejudo Soy un pitbull con tanta labia, con tanta rabia, con tantas mañas, con tantas ganas Tirando lava, que loca clamas, si no reclamas, si no me ganas, si no me engañas, si no me dañas Puras patrañas en tus entrañas, el único cabrón que representa el cascajo Claro soy un pitbull pero yo no me trabo, ¿Quieres probarlo? El que revienta, jugar este juego como Bulls de los noventa ¿Quién me va a parar? ¿Quién podrá pararme? ¿Quién me va a parar? ¿Quién me va a parar? ¿Tú? ¿Quién me va a parar? 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 ¿Quién me